Bien, bien, bien. A ver. Ope, espétele. Tiene que respirar. Es bonita. ¡Sí! Esto lo voy a subir a YouTube, ¿eh? ¿Ah? Lo voy a subir a YouTube. Esto es bien, Balú, ¿eh? Esto es bien, ¿cómo está? ¡Wii! ¡Wii! ¡Bien! 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 ¡Oh, qué quesito! ¡Qué quesito! ¡Balú! ¡Eh, Balú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está desaparecido! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, Balú! ¡Ah! ¡Baluchis! Sí, 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 se ve. ¿Está filmando? ¡Qué quesito!